¿Cómo se articula la Ferede? Es una institución que aglutina a todas las iglesias evangélicas de tradición protestante en España. Nace como un seguimiento de la Comisión de Defensa Evangélica que se creó en los años 50 para defender los derechos de libertad de conciencia y de libertad religiosa en España. A partir de ahí se articuló ya como una federación protestante, de la cual forma parte, claro está, la Iglesia Adventista también como miembro de pleno derecho. Y en esta federación protestante lo que procuramos es una representación de todas las iglesias, también de congregaciones que son independientes, pero que tienen sus representantes. Y en una asamblea se toman todas aquellas decisiones que tienen que ver, sobre todo con el seguimiento de los acuerdos que se asignaron con el Estado español, con las iglesias evangélicas, todas agrupadas en lo que es la federación protestante. ¿Qué responsabilidades tiene la FREDE para con la sociedad? Pues mira, uno de los elementos fundamentales después de la transición política en el Estado español con la muerte de Franco, pues se abrió todo un nuevo periodo de democracia. España es un país de mayoría católica y con lo cual implica que durante mucho tiempo no se explicó a los españoles que se puede ser cristiano desde otra sensibilidad religiosa que no sea necesariamente la católica. Se estigmatizaba, tú sabrás, porque eres muy joven, Esther, pero se estigmatizaba el protestantismo. Los protestantes, cuidado, éramos poco menos que el diablo con cuernos y rabo. Entonces, una de las tareas fundamentales con la que la FREDE se encuentra es con hacer un tanto pedagogía acerca del hecho de ser evangélico, del hecho de ser protestante, del hecho de que se puede ser cristiano desde otra sensibilidad espiritual que no sea la iglesia católico romana. Ese es por un lado, esa es una tarea fundamental, pero por otro lado también tiene como tarea, que es el nacimiento de esta federación, todo aquello que tiene que ver con procurar que los acuerdos que se hicieron con el Estado español para garantizar la libertad religiosa que se cumplan, de tal manera que las personas de diferentes iglesias podamos ejercitar nuestra fe y nuestro culto con toda dignidad, aunque no seamos católicos romanos. ¿Qué ha aportado la FREDE a la Iglesia Adventista Española? Bueno, esa pregunta es muy concreta, ¿verdad? Yo creo que ha aportado a la Iglesia Adventista Española, si pudiéramos decirlo así, aunque pueda sonar un poquito arrogante, todo aquello que también ha aportado a las demás iglesias. Es decir, cuando se insignan los acuerdos con el Estado para que las iglesias cristianas no católicas pudieran ejercitar libremente su derecho de culto, pues evidentemente para lugares de culto, para seguridad social de los pastores, para asistencia en los hospitales, para asistencia en los cementerios, en fin, todo lo que son capellanías en cárceles, todos estos son derechos que se han ido conquistando para que cualquier capellán de cualquier iglesia pueda asistir espiritualmente a sus miembros. Y con la Iglesia Adventista se daba una circunstanción tanto peculiar, que es el hecho del culto de guardar el sábado, el hecho de que un creyente adventista tenga derecho, desde el punto de vista laboral, a poder ejercitar su libertad de conciencia y no trabajar en sábado. Bueno, esto es algo que ya la Iglesia Adventista venía trabajando con el Estado, pero creo que con la Ferede se ha conseguido dar una vuelta de tuerca, conseguir que ese respeto a la Iglesia Adventista en su celebración específica del sábado realmente tenga un cauce legal y que se respete en todo momento. Sin lugar a dudas estamos muy agradecidos también por ello. Y al contrario, ¿qué ha aportado la Iglesia Adventista, si es que ha aportado algo, a la Ferede? Bueno, yo creo que la Iglesia Adventista ha aportado todo. Es decir, la Ferede no es un ente etéreo, la Ferede somos los miembros, las Iglesias miembro somos la Ferede. Por lo tanto, la Iglesia Adventista, y lo digo como lo siento y como lo veo, ha aportado su buen hacer, su seriedad, su responsabilidad, pero también ha aportado un elemento muy importante en su experiencia de centros de educación, al igual que alguna otra Iglesia, por ejemplo la Iglesia Evangélica Española, que también tiene centros de educación, escuelas, colegios. La Iglesia Adventista ha aportado, y también ha aportado un muy buen hacer en el sentido del trabajo de Facultad de Teología. Hace unos años que los diferentes seminarios protestantes en España, el Bautista, el Independiente o Interdenominacional que hay en Barcelona, el IPSTE, el Pentecostal, que está en Córdoba, en La Carlota, el de la Iglesia Evangélica Española, que está en Madrid, y el Adventista, pues se plantearon la necesidad de que los títulos otorgados por estos seminarios pudieran tener validez civil. Y una de las grandes aportaciones que, liderado por Miguel Ángel Roch en la Facultad de Teología en Sagunto, él ha sido una belleza clave en ayudar y en colaborar, en vertebrar con los demás seminarios y facultades de teología una presentación ante el Estado español con la suficiente credibilidad como para que el Estado dijera, bien, pues vamos a mandar a la agencia de validación, que es la ANECA, para ver que efectivamente estas facultades cumplen con los requisitos para que sus títulos tengan validez civil. Eso ha sido clave, y la aportación de la Iglesia Adventista, esta, entre muchas otras que podríamos mencionar, pues ha sido clave realmente en el trabajo de que estos títulos tengan reconocimiento civil. Como director de la Sociedad Bíblica en España, ¿qué lazos le unen con la Iglesia Adventista española? Bueno, digamos, efectivamente muchos, porque yo nací en un hogar bautista, y ya desde pequeñito tenía una relación de mucho aprecio con la Iglesia Adventista en Barcelona, porque yo trabajaba entonces en la librería bautista cuando era estudiante, y venían muchas veces pastores de la calle Urgel a buscar materiales. Así que tengo una relación, digamos, ya personal, de muchos años, de mucha simpatía con la Iglesia Adventista. Y cuando paso a ser director de la Sociedad Bíblica, una de las primeras cosas que me llamó la atención es que, siendo que en la Iglesia Adventista había habido unos lazos tremendos de cordialidad y de trabajo con los colportores, algunos de los colportores de la Sociedad Bíblica en el siglo, principios del siglo XX, últimos del siglo XIX, eran colportores adventistas, pues evidentemente cuando llegué a Sociedad Bíblica vi que en su consejo directivo no teníamos ningún adventista. Así que, bueno, establecí entonces una relación de una gran confianza y compañerismo con el pastor Rafael Calonge, que a la sazón era el director de comunicación de la Iglesia Adventista, amistad que sigue hasta hoy, que ya él se ha jubilado, y trabajamos para que la Iglesia Adventista se incorporara al Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica. Después de esa época de los colportores, que ya pasó en la historia, pues en los últimos, llevo casi 30 años al Frente Sociedad Bíblica, ha ido creciendo la relación con la Iglesia Adventista hasta el punto que en estos momentos pues tenemos una exposición bíblica y paneles que, pues, bajo la dirección del pastor Javier Moliner, pues están celebrando jornadas bíblicas en todas las ciudades donde hay iglesias como una actividad evangelizadora. Hacemos ediciones misioneras de Biblias para la Iglesia Adventista. Trabajamos con Editorial Sa Feliz realizando ediciones de la Biblia para todo el mundo de habla hispana. Es decir, que hemos ido creciendo en respeto y en aprecio y en colaboración. Una última pregunta. ¿Cómo ven las relaciones entre la sociedad bíblica y la Iglesia Adventista Española de cara al futuro? Yo creo que de cara al futuro irán creciendo más y más porque una de las grandes carencias de la sociedad española es el analfabetismo bíblico y una de las tareas fundamentales en la misión de la Iglesia es dar a conocer la palabra de Dios. Así que yo auguro unos años felices de cooperación entre la sociedad bíblica y la Iglesia Adventista y desde luego como sociedad bíblica estamos al servicio de la Iglesia y de todos sus miembros. Pues muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Gracias a ti, Esther. Ha sido un placer. La Iglesia Adventista Española de la Iglesia La Iglesia Adventista Española de la Iglesia